La palabra del diputado Ávila. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, se vuelve a tratar en la Cámara un proyecto de expropiación de tierras. El miembro informante no ha sido claro cuál va a ser el destino final, cuáles van a ser los objetivos. Me parece que ya a esta altura el gobierno de la provincia tiene que enmarcar todas estas expropiaciones en el marco de una ley de promoción de la actividad productiva, si es que lo que realmente quiere y el objetivo final. Para darle más transparencia, para darle más previsibilidad y para que se sepa en esta legislatura qué es lo que se vota. Cuando se expropió el campo en Fiambalá de Yacochulla, se planteaba de que era para abrir la traza de la ruta 34, que era para de alguna manera sanear los títulos de los habitantes de Punta del Agua, pero finalmente cuando acá se plantea de que venía con el objetivo firme de trasladarle esas tierras expropiadas a un grupo económico bodeguero de la provincia de Mendoza, Catena Zapata, saltó a alguno de la bancada oficialista y dijo que era así, que realmente el gobernador había dicho que el objetivo final era eso, pero el miembro informante no lo había planteado en su discurso, en su informe. Es decir que acá es discrecional el uso posterior que se le da a los bienes expropiados del Estado. Y creo, señora Presidenta, también de que acá también hay que ver, desde una mirada más abarcativa, más amplia, más profunda, la intervención del Estado. Porque el Estado parece un Estado bobo, el Estado catamarqueño. Interviene poniendo sumas siderales de recursos, en algunos casos, para que esos recursos terminen siendo trasladados en un 90% a algún empresario privado posteriormente. Eso se está viendo con el plan Mosto, que tiene un costado positivo y lo he reconocido públicamente cuando se ha mejorado el precio de la vid en algunos pesos para los productores. Pero se ha dejado olvidado a otro eslabón importante de la cadena productiva, que son los trabajadores rurales, que siguen precarizados, explotados por debajo de la línea de la indigencia, a donde el Estado poniendo una suma sideral enorme de recursos para el plan Mosto, no lo tiene en cuenta, como se lo tiene en cuenta en Mendoza, en San Juan, en Salta, a donde los trabajadores rurales tienen asignado de manera fija un monto del jornal diario que deben ganar. Y acá, en este caso, cuando uno lee la ley del plan Mosto, explica claramente que el 97% de la ganancia va a un bodeguero privado. El 1,5% a ICAT y el 1,5% a TIPS, que es la SAPEN municipal de Tinogasta, que pone la mano de obra de los planes municipales, de las becas municipales, a trabajar prácticamente más de 8 horas diarias para llevar adelante el plan Mosto. Entonces, acá creo que el Estado tiene que hacer un análisis, tiene que hacer un análisis de todas las obligaciones que tiene. Yo soy partidario de que el Estado intervenga. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, la salida de Catamarca, es que el Estado intervenga a través de camión, en el caso de las empresas mineras que están explotando el litio con una sociedad, una unión transitoria de empresas con el 51% de participación, para que pueda de esa manera evitar cualquier subfacturación, para que pueda regular el régimen de trabajo, y para que pueda también regular y marcar el rumbo de quiénes son los proveedores de esas empresas mineras. Ahora estamos viendo el caso este de la sociedad anónima que conforma el Estado a través de Mineral Altiplano, con Laivena, donde tenemos el 2% de participación, donde tenemos dos directores, donde tenemos un síndico, pero resulta ser que actuamos como un Estado bobo, porque teniendo toda esa representación, que firman las actas de las ventas, que firman los actas de los balances finales de año, la empresa nos ha estafado groseramente a la vista de todo el país, y ha tenido que salir la Dirección General de Aduana a demostrar que era una brutal estafa por 6.700 millones de pesos de multa y 8 millones de dólares de resarcimiento de todo lo que ha perdido el Gobierno Nacional, que cobra el 4,5% en concepto de exportaciones. Entonces, si no estamos cumpliendo bien las funciones que tenemos ya asignadas, en el caso de estas empresas, donde también cuando se aprobó el contrato acá de Galaxy y de Laivena, y de, perdón, del IEX, estaba planteado en la Ley de Creación de Camien, de que se debía conformar una unión con el Estado provincial, y debía haber gente que fiscalice desde adentro, como supuestamente debían fiscalizar los directores de Minera del Altiplano, pero se ha soslayado esa participación que debía tener la provincia. Disculpe, diputado, ¿puede volver al tema que estamos tratando, por favor? El tema que estamos tratando es la participación económica del Estado con fondos públicos en la compra de la expropiación de terreno, y esto también está vinculado a toda la participación del Estado que tiene con ICAT, que tiene con Camien, que tiene con Minera del Altiplano, que tiene con tantas empresas del Estado que son absolutamente deficitarias. Por eso acá se tiene que dar una discusión de fondo, hagamos un plan de promoción de la actividad productiva, porque si no después todas estas expropiaciones se las adjudica de manera discrecional a los amigos del poder, y estamos generando un capitalismo de Estado que me parece que es absolutamente antidemocrático, y por qué vienen estos proyectos del IAC y no se especifica claramente cuál va a ser el objetivo final. Ha pasado con Yacochulla, y acá ustedes han reconocido eso, porque se ha pedido un cuarto intermedio, y se ha determinado que por lo menos el 80% de las hectáreas que se expropiaban en ese campo de Yacochulla tengan la finalidad prevista en el proyecto. ¿Ha sido así? Claramente que ha sido así. Lo han podido reconocer ustedes con un hecho concreto de hacerle una modificación a un proyecto que venía del Poder Ejecutivo como un hito histórico, porque nunca con las abuerbias que ustedes a veces se manejan desde el oficialismo jamás lo habían planteado. Pero esa vez lo hicieron, lo hicieron porque reconocieron claramente y porque sabían que el gobernador había firmado que 200 hectáreas de ese campo iban para el grupo económico bodeguero de Mendoza, Catena Zapata. Por eso a mí me parece que no tenemos que seguir transitando por este camino de las expropiaciones a ciegas sin tener la claridad de cuáles van a ser los fines a los que se van a llevar todos estos terrenos que se están expropiando. Así que, Presidenta, me parece que es un debate que queda pendiente y me parece que en ningún momento yo me haya desviado de la cuestión de fondo que se está tratando en esta legislatura. Muchas gracias, Presidenta.